Sentimientos nacen, viven para siempre Con la ternura de un abrazo los quiero En el silencio de una noche los pienso En la soledad de un día los espero Tus palabras son el amor que hoy yo tengo Decir papá y mamá te quiero, te amo Bella expresión que de niño me enseñaron Risas, besos, juegos y caricias Mis padres, mis amigos, mis confidentes Los dos ángeles que Dios me ha regalado La luz de mi sendero, motor de vida Gracias te doy mamá, gracias te doy papá Mamá, me has dado tu abrazo, tu refugio Sosteniéndome siempre para no caer Guiando el camino de mis primeros pasos Me has dado la seguridad en el andar Papá, me has enseñado a enfrentar la vida Con tus consejos saliendo adelante Gracias padres, gracias padres Por ustedes estoy en mi canto Mis padres, mis amigos, mis confidentes Los dos ángeles que Dios me ha regalado La luz de mi sendero, motor de vida La luz de mi sendero, motor de vida Gracias te doy mamá, gracias te doy papá Mis padres, mis amigos, mis confidentes Los dos ángeles que Dios me ha regalado La luz de mi sendero, motor de vida Gracias te doy mamá, gracias te doy papá Gracias te doy mamá, gracias te doy mamá Gracias te doy mamá Gracias te doy mamá Gracias te doy mamá Gracias te doy mamá